Oh Cuidado con el barrio a Cosmo D- ¿Se agarró seguro? ¿Otro no? No me sale la bill, no me sale, no, son 4, ¿qué? Cuidado Gastaron todo, uh, estoy re low, gel, gel, gel No tengo gel Murieron, no, que se curó Ayuda, por favor, me tiraron todo, re Pará, pará, pará Mirá, me estoy haciendo droncho Hay un montón de gente Uh, escapa ahora, puta Jaja, esto es mío Uy, casi me lo mata el otro que lo usa Jaja, que no farmete, que lo tuite Si, este no es cara Nooo Jaja Que cosa como, Karen Karen Yo voy a aprovechar la cara Que cosa Kaisa con MataKraken, no Karen Jaja, Karen Hija de puto, una bronca le tengo ¿Por qué? Por lo de la joda de la otra vez Nada, que locura, que locura Pasado, pisado, Joey Pasado ¿Y cómo no le digo esa guerra? No ¿Se me va a tirar? Nah, es... El Chao Jajaja Jajaja No No son malísimos todos A mí me mataron cuatro veces ¿Hell, hell, hell, hell? No tenía, no tenía Perdón Yo tengo R No sé si le servirá No sé si le servirá Ay Y me dejó la doble Epa, ven, ven, ven Ufff Que bien Despego Corta oscura, compañero Ufff Veo Acá viene Lilian Uy, la concha de mi madre Esta es la mejora roja disponible Sí, suena ve a la Se hizo un visito La vi No Si no me muevo no me... ж Yo lloro sin parque el loco Bueno Amigo, estaba 200 de vida por ahí Y me pegaba mientras no le podía sacar vida No sabía que podía Tengo que curar, tengo que curar En 15 tiro TP Aca Barum, barum, barum Barum, barum, barum Barum, barum, barum ¿Cómo llaman la tu cara? ¿Esta? Fíjate Pero nos gana ¿Nos gana? No, no sé, pero no tenías gana en el pli Un Ongots Ya me la tira No voy a ir haciéndose full tier Si Si, es que quiero ver el filo del infinito Entenden No te pases de vida 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 Me interro, me interro no se... Uy, como me salgo Bueno Si me cruzo a la Kaisa, a la Fiora Soy pollo Me crucé a la Fiora Soy pollo De vuelta Lo mismo Este no aprende, por qué Toma, payaso Un pollo Coquillo en la bola Nos hiciste Lidia, pelotudo Pась Vengan, putos Vengan Hízala Ya está vacío, no, que hijo de re mil putas El Jorg Era la venta Placa Placata, placata No, no, que hijo de rejudo Qué asco que hizo Jorg El portal Ah, esto sí No, pero los libros Tira, tira